Si los tuyos son los rails, los cajones, los módulos, al fin y al cabo todos los elementos urbanos de lo que conlleva el mundo del giving, te recomendaría obviamente lo que casi es un skate con fijaciones, ya que estamos encontrando en el mercado muchas opciones, muchas tablas de esta modalidad para que practiques esto en concreto. Te recomendaría principalmente que busques cambers estilo rocker o planos o incluso mixtos dependiendo del modelo de la tabla porque va a ser mucho más agradecido a la hora de plantarte encima de una barandilla o de un cajón. Va a ser muy agradecido porque si hay trucos que no sabes hacer todavía con este camber diferente puedes flexar la tabla y la puedes torsionar de una manera mucho más cómoda. Las tablas de giving están pensadas para ser manejadas de forma muy rápida, por eso son en longitud las más cortas que te vas a encontrar de los modelos que estamos viendo. Te recomendaría tablas blandas de flexión blanda aunque por lo general las tablas de giving no son rígidas y tiene un sentido cuando tú vas a deslizar encima de una barandilla o caes sobre un módulo interesa que la tabla absorba esa energía de otro modo o siendo una tabla rígida obtendrías un rebote que te descolocaría de ese módulo. Por ejemplo entre las prestaciones de las tablas puedes encontrar rigidez en la altura de las fijaciones entre el nose y el tail y a lo mejor una parte más blanda en el centro de la tabla. Ya tendrás que ver entre los diferentes modelos qué es lo que puedes elegir o qué se interesa más a tu tipo de rígida.